Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal de Huerto del Cura. Estamos donde tenemos nuestra gigante atlántica y lo que vamos a hacer es, tenemos previsión de tormentas fuertes aquí en la región de Murcia y bueno, y en Albacete y toda esta zona y lo que vamos a hacer va a ser cubrirlas. Vamos a cubrirlas porque ya no es que las tormentas sean fuertes de agua, es que da posible granizo y eso sí que me da miedo. Ahora que estamos ya en la recta final de este super esfuerzo que supone cultivar este tipo de calabazas bueno, pues no quisiéramos más lograrlas porque bueno, ya sabéis para lo que son y entonces pues nos hace muchísima ilusión de que vaya todo bien y bueno, pues nada, vamos a intentar, os la voy a mostrar pero este vídeo no iba enfocado a esto, este vídeo va enfocado a los pluvos que tanto os han llamado la atención y la verdad que no esperaba que fuese así bueno, os voy a decir los padres que tenemos aquí de donde vamos a sacar, digamos, la planta para injertar os voy a decir algunas de las variedades que tenemos más, algunas otras más que tenemos pendientes de conseguir entonces pues bueno, ya que estamos aquí os voy a mostrar cómo van nuestras niñas para que las veáis y bueno, cómo están ya las plantas que están un poquito ya agotadas venga, pues vamos a verlas bueno, como podéis ver, las tenemos todas las tardes a mediodía siempre las tapamos con una sábana para evitar el sol tan fuerte pero bueno, han tomado un tamaño bastante considerable en el vídeo, no sé si se aprecia bien me voy a alejar un poquito para que la veáis y bueno, pues esta es nuestra, una de nuestras gigantes está muy bonita y bueno, las plantas ya, como podéis ver hemos intentado pararle la enfermedad hemos intentado pararle la araña pero ya van decayendo bueno, pues este año han llegado hasta donde han llegado el año pasado llegaron a menos todavía porque nos rompió nuestra peluda nana al acostarse ahí rompió una de las guías y la calabaza se quedó mucho más pequeña muchísimo más pequeña entonces tenemos esta que está grandísima y esta, es verdad que nos falta mucho mucho, muchísimo por aprender sobre el cultivo de estas gigantescas calabazas pero lo iremos aprendiendo poquito a poco aquí tenemos la otra como veis, se ha rajado por encima tiene una grieta que le hemos curado con azufre que es un secante excepcional y bueno, pues ya veis que pedazo de calabaza también pero ya os digo nos falta muchísimo, muchísimo por aprender sobre este cultivo entonces, pues bueno nos vamos guiando de personas que saben más que nosotros y fijaros, esto para moverlo madre mía, yo no sé cómo vamos a sacar esto de aquí la verdad sacar esto de aquí va a ser una odisea tendremos que buscar a nuestro amigo Sebas con la retro o la grúa para echarle una eslinga y cargarla en un palé y poder sacarla de aquí así que lo que vamos a hacer ahora va a ser cerrar otra vez toda la cubierta que abrimos para que ventilara y ahora la vamos a volver a tapar por el miedo al tema del granizo ¿vale? al final cometimos el error de tapar no teníamos que haber tapado nunca pero bueno ya es una cosa que está hecha ya no podemos lamentarnos de lo que ha pasado simplemente aprender del error y ponernos mano a la obra para que el próximo año nos vaya mejor bueno pues al final nos hemos liado aquí y hemos hecho el vídeo entero de de las calabazas como las hemos vuelto a cubrir ¿lo veis? hemos puesto debajo hemos puesto aquí un tablero por si la piedra viene inclinada y ahí bueno ahí no hace falta ponerle nada porque no llegaría y nada aquí os dejo cómo está la planta ya la planta está muy muy estropeada no hemos conseguido aguantarla mucho más tiempo me gustaría que aguantara otros 10 o 15 días más así aunque las calabazas no engorden me da igual pero por lo menos estando la mata viva la calabaza no pierde peso y está bien cuando ya veamos que la mata se va por completo la planta se va entera pues la cortaremos y la meteremos a la cámara de aquí de nuestro amigo Antonio José de Fruta Maripi Unilán que nos ofreció que sí que por supuesto lo que hiciera falta pues nada vamos a ver si le damos calabaza al cáncer bueno pues ya habéis visto al final se nos ha ido este vídeo en esto pero vamos a hacer un vídeo ahora mismo sobre las variedades de pluvos que vamos a tener disponibles y algunas más que quizás podamos conseguir para injertar es un fruto que a mí me ha gustado muchísimo de verdad que no es cuestión de darle propaganda que a nosotros nos da igual hacer más árboles de ese tipo o sea es que nos da igual si nosotros realmente no nos importa poco vender un tipo de árbol o otro es que es lo mismo pero es que si os digo es que me ha gustado muchísimo yo no lo había probado nunca me ha sorprendido totalmente además hay por ahí un comentario de alguien que dice que cuando lo prueben los niños porque él tiene varios y cuando lo prueben los niños que ya no van a querer otro tipo de fruta verdaderamente está exquisito entonces pues aquí os dejamos este vídeo de hoy 13 de agosto con previsión de tormentas fuertes para hoy y para mañana o para final de la tarde y mañana estamos en el hemisferio norte estamos en pleno verano pleno verano total y acabamos de tapar nuestras calabazas gigantes para que no nos la joda el tiempo nos vemos en el próximo vídeo amigos que vamos a hacer ahora mismito con el tema de la paridad de plus hasta luego